Arriba todo el mundo Si no hay nadie a quien quieras hablar por esta noche, llámame No te quedes quieta ni un segundo tras mi puerta otra vez Ven aquí, no sabes cuando te esperé Las noches que no me dormí No sabes que es morir después Por estar borracho y solo por ti No hay muchas razones para hablar de lo que pueda suceder esta vez Sé que te has cansado de planear siempre tu vida sin querer Sin querer Y ven aquí, no sabes cuando te esperé Oh, las noches que no me dormí No sabes que es morir después Oh, de haber vivido por ti alguna vez Y no sabes que hacer antes del amanecer Y yo no sé perder Hey, 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 hey Y ven aquí, no sabes cuándo te esperé Las noches que no me dormí Y no sabes qué es morir después De estar borracho y solo por ti Y no sabes cuándo te esperé ¡Arriba todo el mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!